Este güey es el que consigue a los muchachos guapos Este agarra más viejas que tus guaruras como en Colombia Cabecita de algodón, no sé qué hace El enano, míralo, aquí está el ente loco Aguas, es tranza, aguas, aguas Manuel, el primo, nada que ver con el gobierno Pero me quería conocer Ese me cae gordo, me cae gordo, salúdalo rápido Si no tienes algo para la calle del pelo, recomiéndaselo, ahí tenemos al pelón Este es el gordo, míralo, gordito Aquí el anciano Y aquí, su amigo el chaparro Y este cabrón, este es el que me ayudó con las tarjetas de Soriana Para que votaran por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!